¿Qué tal Cinecaseros? Gracias por acompañarme en un nuevo video y el día de hoy les presento esta edición extendida del Hobbit y la Batalla de los Cinco Ejércitos que recientemente los últimos videos que había compartido habían sido puras películas animadas hasta ahorita me vengo dando cuenta de eso, exceptuando el unboxing de Wonder Woman 1984 pero pues bueno, entonces el día de hoy les traigo esta edición del Hobbit que realmente es una de mis trilogías favoritas y no me vayan a linchar, pero a mí me gustan más que las del Señor de los Anillos aunque realmente también son películas extraordinarias pero personalmente para mis gustos me entretienen más el Hobbit de principio a fin de cada película y como dato curioso esta sería la tercera edición que consigo del Hobbit y la Batalla de los Cinco Ejércitos las otras dos son las ediciones de cine, las versiones de cine, una en Steelbook y la otra en Combo Pack Blu-ray más DVD y Sleep Cover pero no había podido agregar a la colección la edición extendida hasta esta ocasión que me encontré esta película en Mix Up a un precio prácticamente regalado aquí pueden ver en la etiqueta cuánto me costó y también tenían la edición extendida de La Desolación de Smaug que es la segunda entrega pero a mí me interesa conseguir la edición extendida pero la edición que trae la llave la llave de colección así que esperaré hasta taparme con ella y por eso solamente decidí adquirir esta de la Batalla de los Cinco Ejércitos bueno, vayamos a ver qué contiene esta edición bueno a primera instancia podemos ver en el J-Card que es la edición extendida que incluye Blu-ray más copia digital después en la parte de abajo dice que es un set de tres discos que incluye el tesoro de Warpen entonces vamos a abrir esta edición ah, ok, ok, ok es una edición slide cover me parece se llama esta que se saca de lado oh, miren tiene una caja color negro como si fuera 4K pero pues evidentemente no es la edición 4K la portada de la caja es la misma portada del empaque aunque en el empaque con algunos detalles en color metálico como las letras y la espada una portada bastante genial aquí está la caja que contiene los tres discos aquí podemos ver algunas escenas de las películas de la película, perdón también el contenido por discos en el disco 1 tenemos lo que es la edición extendida con unos comentarios de los realizadores el disco 2 y el disco 3 es completamente dedicado a todo el material extra esta edición no contiene el doblaje al español contiene el audio en inglés 7.1 en francés 5.1 pero se incluye los subtítulos en inglés, francés y español me parece que a diferencia de la edición extendida en DVD esta incluye el francés mientras que la versión en formato DVD incluye en portugués el idioma y pues aquí podemos ver la copia digital que dice que ya caducó pero pues igual si a alguien le interesa ahí se la dejo y aquí vemos los discos con un diseño de disco bastante bonito y ahora sí vayamos a ver qué más contiene esta edición mientras déjenme descubrir cómo se saca la caja bien, tuve que desprender el J-Card para poder sacar la caja este es el estuche de la edición extendida de las películas y en esta caja están las monedas el cartón no es muy delgadito tampoco es de pasta dura pero es de una calidad bastante aceptable bien, tiene que haceros dentro del estuche donde vienen las monedas viene este certificado de autenticidad está completamente en inglés así que no lo podría traducir ahorita porque no es inglés necesito un traductor pero bueno, aquí se los dejo por si alguien lo quiere leer y ahora sí, aquí están las dos monedas están... el empaque está muy grande para el tamaño de las monedas hubiera sido más práctico un estuche más pequeño y quizá un poco más rígido bueno, aquí les dejo las monedas para que las puedan ver más de cerca y pues ya solamente me faltaría a empezar a agregar las versiones 4K tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit pero esas aún están en lista de espera por lo pronto hasta aquí les dejo el video del día de hoy espero les haya gustado les dejo un saludo hasta la próxima adiós